Hoy en día se ha vuelto indispensable enfatizar en la seguridad. Se han incorporado a nuestra vida cotidiana las cámaras de video en los supermercados, en las tiendas de autoservicio, las instituciones educativas, las dependencias gubernamentales y administrativas, casi en todas partes. Cuando vemos las videocámaras en distintos lugares llegamos con mayor tranquilidad porque sentirnos seguros es importante para nosotros y para nuestras familias. Yo voy y cargo gasolina donde me siento segura, por bien mío y de mi familia. Pero cuidado, las gasolineras también son paradas necesarias y no todas cuentan con este bono añadido de seguridad y confianza. Qué mejor que detenerse con la certeza de cargar combustible en aquellas que sabemos cuentan con sistemas de seguridad en video y que cumplen además con controles volumétricos obligados desde 2004. Yo compro el diésel aquí. Y lo más importante, litros de alitro. Yo vengo aquí porque me dan litros de alitro. Pero ¿quién o qué empresa ofrece a las gasolineras este servicio que se traduce en beneficios directos para los consumidores? La empresa se llama MP Sistemas de México S.A. de C.B. Servicios Profesionales de Redes y Sistemas. Y es el único distribuidor en la región que provee este sistema adicional de seguridad para las gasolineras y otras empresas que le dan a las familias y a los consumidores no sólo un añadido de seguridad, sino la confianza de ir a un centro de servicio que posee la tecnología, que facilita la forma de operar y por supuesto la calidad humana en atención al cliente. Donde hay cámaras de video estamos seguras. ¡Cámara! Hoy existen en Aguascalientes, Zacatecas, parte de Jalisco y Guanajuato gasolineras como esta, que ya cuentan con el sistema volumétrico, el de videovigilancia, por internet y hasta enlace satelital. Y todo gracias a MP Sistemas de México S.A. de C.B. Servicios Profesionales de Redes y Sistemas. Contar con los servicios de esta empresa se traduce para todos directamente en la gran diferencia con gasolineras que no cuentan con los sistemas de seguridad y vigilancia ni control gas. En beneficio directo al consumidor, como el uso de vales, la comodidad del monedero electrónico, sin cargos sorpresas ni comisiones adicionales. Y para las empresas con flotillas de vehículos, representa un mejor control administrativo en el consumo del combustible en sus flotillas, la expedición de facturación y comprobantes fiscales. Y lo principal, con litros de a litro. Porque aquí al diésel no lo contaminan con agua. Y para todos, para todos, mucha más seguridad en tiempo real, confianza, honestidad en las empresas que contratan a MP Sistemas de México. Soy Eduardo Flores para Neta TV. Y es la neta. ¡Ey, yey, yey! ¡Aaah! Y es la neta. ¡Ey, yey, yey! ¡Aaah!